Que Dios sabía que la verdadera unión y la comunión plena es posible a través de un hombre y de una mujer. ¿Cómo? Entregándose uno al otro. Y el fruto de esta entrega es, por ejemplo, ese. Segunda cosa, las diferencias que tenemos sirven para amarnos más todavía, no para distanciarnos. Por ejemplo, los defectos de mi marido me ayudan a amarle cada día más y perdonarle. Y las virtudes que tienen me ayudan a ser cada día mejor y ser más santa. Así es el plan de Dios para nosotros.